Buenos días hermanos, como están en esta mañana, no es más junto a ustedes, agradecidos con el Señor por esta oportunidad, que nos da de poder estar juntos, espero que hayas preparado tu corazón para el tiempo con la Palabra de Dios, pero también para cantar junto a nosotros, vamos a cantar esta canción que se llama Te haré lo mejor, todos la conocen así que todos vas a sudar, a cantar, vamos Vamos Amén 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 Será mucho más que una canción No hay diez que escribir mejor Adoración Traer un sol en recuadar Nuestras coronas Queremos cargar lo mejor De nuestras vidas Entregaré mi amor entero Los sueños que logro alcanzar Quedaré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor Cada día Si no hay mucho más que una canción No hay diez que escribir mejor Adoración Te daré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor Cada día Será mucho más que una canción No hay diez que escribir mejor Adoración Te daré lo mejor De mí Te daré lo mejor De mí Te daré lo mejor De mí Te daré lo mejor Que hermosa canción Que hermosa canción Y habla acerca de dar lo mejor al Señor ¿Qué desafío ¿Qué desafío? ¿Qué desafío de poder servir al Señor Como agradecimiento Y dar lo mejor Lo mejor que puedas tener Así que Vamos a continuar cantando Esta canción Que habla de la gracia de Dios De su obra en la cruz ¿No? De su majestad Vamos 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 Aquí eres tú Venido por tu majestad Cubierto por tu gracia Señor Aquí eres tú Sabiendo que soy un pecado Cubierto por tu sangre Me compré Un más inmenso amor Por mí Tu vida entregaste Un negra sacrificio Majestad 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 Por gracia me encontró Tal pasó Tu amor me encanta a la mitad Me han dado en tu humildis de valor Majestad 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 Tu amor me encanta a la mitad En presencia de tu majestad En presencia de tu majestad En presencia de tu majestad Tu perdón me hace perdonar Tu perdón me hace perdonar ¿Para qué eres tú? Sé que tu deseo soy Pero sin tu amor yo Siento todo Yo por él ルルルルルル Het Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor, majestad, majestad. Amor me cambia a la mitad, en presencia de tu majestad. Amor me cambia a la mitad, en presencia de tu majestad. Agua divino cambió, los ojos del ciego abrió, nadie como tú no lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie como tú no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre me salvo de cualquier otro. No es lo que salva, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie como tú no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios salva, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios salva, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Si Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios salva, es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios salva, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios salva, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios salva, es poderoso, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Bueno hermanos, continuamos el tiempo de reunión y también con el tiempo de su palabra. Bendiciones. Amén. 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 Amén.